Arriba los cabos, chabacos, arriba los cabos y bailando bien cachotos, bien bonito, bien bonito Y de esta bonita, tan lecita, de aquí, de esta cara, nuestra bella, nuestra bella, colonia, libertad Los eventos se están grabando vivo, el piano se está grabando vivo, chabacos Empieza a bailar, empiece a gozar Y el video de esta tarde se basa en la Unión Americana Se basa en la Unión Americana, ya para Lesslie y toda familia Monteras Tengo a mi copa, Gabriel, ¡saludos! Mucho trabajo Y como quieres que te quiera Si tú no me sigues, tú no sabes ni de mi amor Yo sé que tengo sufrido, ¿y cómo quieres que te quiera? Si tú no me sigues, tú no me sigues, tú no me sigues No me sigues, tú no me sigues, yo no me quiero suave No me quiero suave, no me quiero suave Y cómo quieres que te quiera, si tú no me sigues No me sigues, tú no me sigues, tú no me sigues No me sigues, tú no me sigues, tú no me sigues No me sigues, tú no me sigues, tú no me sigues No me sigues, tú no me sigues, tú no me sigues No me sigues, tú no me sigues, tú no me sigues No me sigues, tú no me sigues, tú no me sigues 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 No me sigues, tú no me sigues, tú no me sigues Y como quieres que te llevas Y tu no te hablas de mi amor Y tu no salva ni la niña Y tu no te hablas de mi amor Y como quieres que te llevas Y tu no te hablas de mi amor 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 Y se nos vamos a dedicar especialmente por ahí Y más y menos para la familia con tres